Melek en este 2020, bien estamos de lado lo que hemos hecho en este momento es como terminó Melek en 2019 y que se enfrentó en el último partido con Macaraz en ese partido donde ganó se visita Tor Saulo Melek alineó con Trey en el arco, Carabalí, Vega, Leguizamón y Caicedo Medio campo con Godoy y Arroyo en la contención Brian Cabeza, Joao Rojas y Fernando Guerrero en el ataque acompañado con el delantero Daniel Angulo Así terminó Melek jugando en 2019 ¿Qué le faltó a Melek justamente para llegar a las finales de la Liga Pro 2019? Le faltó justamente un generador de estructura Como ustedes comprenderán, Melek tuvo dos reestructuraciones en el 2019 Una al inicio, cuando el señor Soso depuró las filas de Melek contratando nuevos jugadores Y después, por el mes de junio, cuando hubo la paralización por Copa América El señor Rescalvo hizo una nueva depuración Eso a su vez le pasó factura al cuadro eléctrico Porque no pudo llegar a las finales Después, en este caso, de la Liga Pro Todos sabemos cómo llegó Melek Hasta entre los ocho Entonces ¿Por qué pasó esto? Justamente Cuando hay cambios de timoneros Y reestructuraciones La estructura futbolística de un equipo siempre se verá afectada Siempre Acuérdense que Melek venía de Venir de un campeonato Y de participar consecutivamente en las Copas Libertadores de América Entonces Este año pagó Derecho de piso Por la reestructuración que hubo Entonces Este 2020 El señor Rescalvo Se dio cuenta O se está dando cuenta Cuáles son los puntos flacos de Melek Y por eso Contrató En este caso El señor Nemez Contrató a Tuzca Contrató En este caso A Zapata A Hernández Por nombrar algunos Porque Lo que está haciendo es Reforzar Esa alineación con la que terminó en 2019 Si Melek logra consolidar esta estructura Con las nuevas computaciones Sin alterar Su filosofía futbolística puede dar muchas peleas en el Melek No sabemos si queda campeón Pero puede llegar a la final Siempre y cuando consolide Porque si Esto No consolida Pues Llegará Hasta donde pueda llegar Hasta donde pueda llegar